¿Les das mesada a tus hijos? En este video te voy a explicar por qué no les damos mesada a nuestra hija y qué es lo que hacemos en lugar de eso Hola, bienvenido a este nuevo video donde te voy a contar por qué no le damos mesada a nuestra hija que ya tiene 6 años Si tiene 6 años y ya le hablamos de dinero y ahorros y todo eso pero no le damos mesada y te voy a contar qué hacemos en lugar de eso pero antes asegúrate de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los próximos videos Entonces, ¿por qué no nos gusta la idea de darle mesada a los niños? porque darle dinero sólo porque sí a nuestra hija no le ayuda en nada en desarrollar ningún tipo de disciplina responsabilidad o compromiso y sólo se acostumbraría a sentirse con el derecho de recibir dinero sin hacer ningún tipo de esfuerzo y no queremos eso para nuestros niños, ¿verdad? queremos enseñarle el significado y el valor del trabajo y de la responsabilidad y eso es algo que nos preocupa mucho con nuestro marido porque los dos venimos de una niñez donde el esfuerzo era algo fundamental fue una niñez esforzada de no grandes lujos y ahora tenemos el lujo de vivir en un país donde todo parece conseguirse sin esfuerzo donde todo se puede conseguir sin tener que trabajar duro y esforzarse y eso es algo que nos preocupa a montones porque queremos enseñarle a nuestra hija el valor de ser responsable del compromiso, de tener disciplina y de trabajar por lo que quieres y aunque no queremos que nuestra hija tenga las mismas limitaciones que nosotros tuvimos tampoco queremos que se acostumbre a vivir una vida privilegiada entonces si tú piensas como nosotros y quieres enseñarle a tus hijos el valor del esfuerzo aquí hay algo que yo personalmente aprendí de mis padres y que con Val, mi esposo decidimos seguir y es darle trabajo a tus hijos sí, darle un trabajo a tus hijos un trabajo que ellos puedan hacer dentro de la casa cuando yo era pequeña mis hermanos y yo todos teníamos una labor en la casa yo me dedicaba a limpiar los baños que no sé por qué elegí limpiar los baños mi hermano lustraba nuestros zapatos para ir a la escuela y mi hermana se dedicaba a lavar los platos creo que eso era lo que hacía pero aquí está el truco cualquier trabajo que nosotros decidiéramos hacer tenía que beneficiar a toda la familia esto quiere decir que si decíamos ya voy a limpiar mi pieza para que me paguen no, no, no eso no es un trabajo que beneficia a la familia eso es una responsabilidad eso es una responsabilidad personal limpiar mi pieza recoger mis juguetes comer todo eso son responsabilidades por lo que yo no tengo que pensar en que me van a recompensar con dinero y eso es súper importante que le expliquemos a nuestros hijos cuáles son sus responsabilidades personales y cuáles son las consecuencias si ellos no las cumplen y lo más importante es no mezclar peras con manzanas ¿a qué me refiero con esto? es que si por ejemplo mi hija no recoge sus juguetes después de jugar y los deja todos tirados por el living yo en vez de decirle no te voy a pagar por limpiar la casa en vez de eso lo que nosotros le decimos es que no va a tener el derecho de usar su tablet o su ipad esa es una consecuencia a sus responsabilidades personales ahora si ella tiene un trabajo digamos que es lavar los platos y nosotros ya acordamos cuánto le íbamos a pagar y cuántas veces tiene que lavar los platos en el día o en la semana y si ella no lo hace yo no puedo venir y decirle no puedes usar tu tablet o no puedes jugar con tus juguetes porque eso es combinar las cosas una es su responsabilidad laboral y si ella no trabaja no hace su servicio para nuestra comunidad ella no va a recibir su paga su sueldo pero por el otro lado están sus responsabilidades personales que eso tiene otro tipo de consecuencias que no está relacionado con cuánto ella va a recibir como paga si no trabaja no se le paga y punto pero no mezclemos la responsabilidad y las consecuencias porque al final va a confundir a nuestros hijos de esta manera se mantienen las cosas separadas y tus hijos pueden elegir su trabajo cuál es el trabajo que ellos quieren hacer para aportar a esta comunidad que se llama familia y eso es todo por hoy y si necesitas más ayuda si necesitas una guía en cómo poder enseñarle a tus hijos el valor del dinero cómo cómo ganárselo cómo ahorrar cómo invertir cómo usar y manejar el dinero en este libro digital nosotros te mostramos cómo nosotros le enseñamos a nuestra hija a ganarse el dinero a administrarlo y ahorrarlo para el futuro para sus futuras proyecciones y emprendimientos y todo esto solo por un dólar un dólar estadounidense o 700 pesos chilenos así que anda al link que está en la descripción elige tu forma de pago y nosotros te vamos a dar inmediato acceso a este ebook que está en inglés y en español en caso que quieras practicar tu inglés también ves puedes aprender montones solo por un dólar y si te gustó este vídeo ayúdame a compartirlo en las redes sociales para que más padres se puedan integrar a esta tribu de padres conscientes que estamos creando todos juntos y espero verte ahí también así que nos vemos luego chao chao chau 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 ¡Gracias!